Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 9 de septiembre arranca una semana agitada. En el Congreso y en las calles con varios proyectos y posibles derrotas para el oficialismo y el miércoles con una movilización contra el veto de Milley a la recomposición jubilatoria. También el miércoles paro de estatales y el mismo día se informa el dato de inflación de agosto que es clave para el relato libertario. Quiso renunciar Guillermo Franco, rumores sobre el futuro del jefe de gabinete y otro más que, dicen, según informan los voceros informales del gobierno, estaría harto de Santiago Caputo. Van por aerolíneas, el gobierno decidió este fin de semana reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, es decir, limitar la posibilidad de hacer huelga y el PRO envió un proyecto de ley al Congreso para privatizar aerolíneas argentinas. Eso que no se pudo a través de la ley bases, ahora el PRO lo quiere hacer específicamente con un proyecto y van a la carga con eso. ¿Lo vieron a mollo? Bueno, también ahí pegando un... Sí. Ahora vamos a repasar. La recuperación fantasma de Milley. En agosto el comercio pyme cayó 10,5% interanual y también retrocedió respecto a julio. Así que la recuperación no se ve, esto según datos de la CAME. Y atención a esto. Los remedios en la Argentina se van afuera. La exportación de medicamentos crece en medio del desplome local de las ventas. Ahora te voy a dar ese dato. Milley tiene unos días, por cierto, de furia total y fijación anal, ¿no? Está con eso de los ardidos y la vaselina, los mandriles, haciéndose la... Ay, no, Dios. ...gesto de masturbarse. Ni lo quiero pensar. Por favor, sáquenme esa imagen de mi cabeza. Tienen una obsesión. Mis ofensos. Patológica, patológica. Hay un issue ahí. Sí, sí. Mamita. Bueno, y las últimas novedades sobre también el cruce con Cristina. Y encuestas, encuestas que están mostrando algún tipo de caída presidencial. También una imagen que se sostiene. Pero hay algunos puntos en particular, las últimas medidas. En particular el veto a los jubilados, por ejemplo, que estén sacando el oro de la Argentina. Y además que empiece a impactar negativamente en la imagen del gobierno. Hay varias encuestas, vamos a repasar algunas. Mientras dejan un like, un comentario. Veo después en los comentarios mucha gente de otros países. De España, de México, de Chile. Que vienen acá a ver cómo va lo del loco. A ver cómo se está yendo a los argentinos. A ver si viven. Y van dejando ahí comentarios. Así que les agradecemos también. Este es el mejor resumen para ver cómo va con el loco, chicos. Bueno, arrancamos. Será una semana agitada, decíamos. En el Congreso, entre el miércoles y el jueves, se tratarían el veto a la movilidad jubilatoria, el presupuesto universitario y el DNU, que le da 100.000 palos a la SIDE. Eso con la oposición a la carga. Y la boleta única de papel, que es la que espera ganar el gobierno. El miércoles, mientras eso sucede dentro del Congreso, fuera, habrá una movilización en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Además de organizaciones de izquierda. Esto con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto a favor de la movilidad jubilatoria. Es decir, rechacen el veto. Necesitan los dos tercios de la Cámara de Diputados y después los dos tercios del Senado. Pablo Moyano advirtió que muchos sectores están pensando en llevar adelante un paro general. Se empieza a charlar de vuelta. Eso que hoy parece verde, pero está en el horizonte, según Pablo Moyano, con diferencias internas en la CGT. Dice también Moyano que esto se va dando porque el gobierno de Milay está apretando salarios a los jubilados y al sector universitario también. Creo que sí, seguramente. Muchos sectores están impulsando llevar adelante un paro general. Bueno, sea cuestión de discutirlo con los demás sectores del movimiento obrero. Yo creo que vamos por ese camino. Si este modelo económico sigue apretando los salarios, apretando a los jubilados, al sector universitario, seguramente se va a ir dando solo las medidas que se vienen. Bueno, esa es la postura de Pablo Moyano, fue este fin de semana en Radio 10. Por otro lado, la CGT hasta ahora al menos expresa apoyo en comunicados al reclamo de los jubilados, pero no moviliza. Jubilación justa para una vida digna es el título y exigen una mejora de sus ingresos en resguardo de su acceso a la salud y en rechazo al veto presidencial contra el aumento de los haberes. Está el comunicado de la CGT, que publicaron el viernes, pero por ahora no movilizan. Esa es lo que ha definido el Consejo Directivo Nacional. Y habló también este fin de semana con Mariano Martín en la 750. El líder de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, confirmó que la central obrera no va a movilizar el miércoles para rechazar el veto y dijo que hay una decisión táctica de no participar. Andrés Rodríguez y UPCN, por lo general, suelen tener casi una trayectoria de decisión táctica de no participar, de protestas, de movilizaciones. Son como los más reacios a tomar medidas de fuerza. Bueno, en paralelo, eso es uno de los gremios de estatales. El otro es ATE. Los estatales de ATE paran el miércoles, paro y movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado. Realizarán un paro de 24 horas y se van a movilizar al Congreso de la Nación con el objetivo también de exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. También se van a manifestar en contra del intento, dicen, de congelar los salarios en la administración pública, la paritaria del 2% que le ofrecieron. Absurda. Y los más de 65.000 despidos dicen que podría llevar a cabo la gestión de mi ley a fin de mes cuando vence otra tanda de contratos, así que atención a eso. Bueno, el miércoles, movilización, esta vez con convocatoria de sindicatos, de las dos CTA, con organizaciones de izquierda, es decir, seguramente mucha más gente que en los últimos miércoles. Los jubilados vienen marchando los miércoles desde hace rato. Pero esta vez se pliegan las organizaciones sindicales. Atención, Pato Bullrich. Anoche Bullrich dijo que el miércoles pasado no hubo represión. Ustedes vieron, ¿no? Los jubilados gaseados en la cara, los palos, etc. Bueno, eso para Bullrich no es represión, que eso era entonces, ¿no? Represión, pero así lo dijo anoche en La Nación Más. Entonces, acá hay una decisión. Y es una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles aunque vengan, digamos, gritando represión. No hubo represión. Lo que hay es orden. Lo que hay es orden. Claro. No hubo represión, lo que hay es orden, dice Patricia Bullrich. Bueno, veremos. Eso con expectativas fuera del Congreso, dentro, ¿qué hace la oposición? Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, ratificó que van a insistir en contra del veto de Milley y criticó a los degenerados fiscales del gobierno por no poner como prioridad a los jubilados. Beto. Totalmente. Nosotros, desde que nos enteramos que era Beto Totol por parte del presidente Milley, dijimos que íbamos a trabajar para poder insistir y, en definitiva, corrernos de este malestar que genera constantemente el gobierno para con el Congreso, pero a su vez también lo degenerado en términos fiscales que también son ellos con respecto a no poner como prioridades a los jubilados. Digamos, porque tenemos que decirlo, ¿no? En el último tiempo, el 27% del total del ajuste del gasto público fueron los jubilados. Hay el presidente de la coalición cívica y diputado nacional anoche con Juana Morín en C5N. Y el PRO, bueno, el PRO va hoy a la Casa Rosada. Están re amiguis. Están como... Volvió. Corazón, corazón. O sea, funcionó el Club de la Milanesa. El Club de la Milanesa está pleno. Bueno, está prevista para hoy una reunión con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y los presidentes de los bloques del PRO y del MID en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo y Oscar Sago. También se espera algunos referentes parlamentarios de la oposición más mimosa con el gobierno. El encuentro entró este domingo en suspenso a partir de la internación del jefe de gabinete, Guillermo Francos, por un cuadro gastrointestinal con lipotimia. Está internado y va a participar en la reunión. Veremos si finalmente se concreta. Ahora, cuenta hoy, Eduardo Feynman en Mitre, que Guillermo Francos llegó a renunciar al menos de palabra, y ya empieza el ruido sobre Guillermo Francos, ya totalmente harto de que mande Santiago Caputo, dijo. A ver. El jefe de gabinete le habría dicho al vocero presidencial algo así como, Perdón, yo tengo rango constitucional. Yo firmo. Yo tomo decisiones. El señor Santiago Caputo, no. Mi función es más importante que la de Santiago Caputo. Lo cual provocó un ruido interno en el gobierno muy grande. Algunos comentan en Casa de Gobierno que el jefe de gabinete llegó a renunciar, por lo menos imboche, de palabra. Me voy. Si tanto jodo y me voy. Si acá el que manda es Santiago Caputo, me voy. Yo soy el jefe de gabinete. Ahí está. Bueno, si no me quiere, me voy. Me encanta como... La música de fondo es de Radio Mitre, quiero decir. No la pusimos nosotros. Esa musiquita de fondo mientras Edu da la línea. Un James Taylor. No, me encanta como Edu imagina los diálogos. Me encanta, me encanta. Es el que mejor lo hace. ¿Será cierto eso que contó o estará operando el Mauri? El killer. ¿Cómo saberlo? El killer is back. Que siempre quiere algún lugarcito más en el gobierno. Bueno, en fin, ahí está el pro en esa anda. Y van por aerolíneas. Van por aerolíneas argentinas. Atención, el gobierno decidió este fin de semana reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial, pública y privada en todo el territorio nacional para, dicen, garantizar su funcionamiento. Es decir, que los trabajadores no puedan hacer huelgas. La cartera que conduce Sandra Petovelo, el superministerio de Capital Humano y Contención Emocional del presidente, tiene bajo su órbita a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, ex Techint. Y finalmente, ¿sabes con qué establecen este límite del derecho a huelga? Con el DNU 70, anunciado en diciembre en esa cadena nacional de Milay con todos sus muñecos y Sturzenegger parado al lado. Bueno, es que está vigente porque el Congreso no lo rechazó y ahí está. Bueno, con ese DNU que le permite tomar esta medida, buscará limitar el derecho a huelga en el sector en medio de un conflicto salarial con el personal de Aerolíneas Argentinas. Veremos, por supuesto, supongo que habrá apelaciones y tratar de llevar el asunto a la justicia, pero hace varias semanas que los sindicatos aeronáuticos llevan adelante distintas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial porque, según argumentan, los ingresos se están quedando por debajo de la inflación. Después de realizar asambleas en distintas jornadas, este viernes hubo un paro total de actividades que se extendió durante nueve horas y, por supuesto, cancelaciones, complicaciones y eso que genera en los que viajan y necesitan viajar una bronca total, ¿no? Si estás ahí, decís, no falta que, bueno, sí, privatícenla, ¿no? Esta cosa que se escucha, ¿viste? Van los móviles de tele y dicen, bueno, que lo privaticen. Como si una aerolínea privada no tuviera también, en caso de no pagarle lo que corresponde a sus trabajadores, posiblemente medidas de fuerza gremial. Bueno, la medida fue llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Sobre esa bronca que en algún sector de la sociedad generan los paros, es que la oposición trabaja muy fuertemente en la idea de, entonces es necesaria privatizarlo. Esto fue siempre, es una herramienta que tiene la derecha en general, los sectores liberales, neoliberales. Pasó en los noventas también, que era, bueno, no funciona o tiene muchos paros, el problema es que es pública. Entonces hay que privatizarla para que deje de tener todo tipo de problemas. Después vos vas y ves empresas privatizadas, como fueron también Aerolíneas, AISA, los trenes. No es que necesariamente por ser privados van a funcionar como un relojito suizo. Más bien todo lo contrario. Y no van a tener conflictividad sindical. No, no es real. Lo que quieren, en definitiva, es ir por negocios privados. Y ahí siempre está Macri detrás de lo que fue en su momento, como era cuando era presidente del mercado comercial y sus amigos, sus amigos chilenos y algunos más que andan con ciertos intereses. Siempre está Macri detrás del intento de privatizar Aerolíneas Argentinas. Y ahora están los diputados del PRO. El PRO envió un proyecto de ley al Congreso para privatizar Aerolíneas, una de las propuestas que había incluido el oficialismo en la ley bases y que finalmente fue descartada tras las negociaciones con la oposición. Uno de los principales impulsores es Hernán Lombardi, uno de los fracasados del gobierno de De la Rúa, después del gobierno de Macri y ahora medio ahí como una especie de PRO línea Conan que está implementando Lombardi. También otros diputados como Martín Yesa, Sabrina Gmechet, Alejandro Bonciovani, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro. Bueno, el PRO detrás del intento de privatizar Aerolíneas argumentan esto, que la privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, un clásico, mejorando la calidad de servicio, otro clásico, y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos. Los argumentos de siempre. Cosa que luego no se verifica necesariamente en la realidad, como ustedes saben. Bueno, desde también, desde los medios libertarios, lo veía el otro día a Alejandro Fantino muy 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 sacado, tratando de sumarse a esa ola de bronca y había que reventar Aerolíneas Argentinas y había que subirse con los bolsos y no... Está en una, ¿no?, ya, Fantino. Pero particularmente todo es el micromundo de la comunicación libertaria, está muy fuerte en los últimos días. Los libertarios y los macristas ven un paro y ya automáticamente el título para los paros aerocomerciales, para los vuelos aéreos, que lo decíamos la semana pasada, es salvaje. Siempre es paro salvaje en Aerolíneas. La comisión interna, no sé, Pablo Viró de la Cámpora, que es como, son unos hijos de puta que no quieren que la gente viaje y perjudicar al gobierno. Es la línea argumental muy sencillita, muy básica, y con eso ir y pedir que entren los privados, porque cuando venga un buen empresario, todo esto dejará de pasar. Mirá, así estaba Fantino en uno de los canales libertarios en Neura. Cuando hagan una asamblea, tenemos que entrar nosotros a la pista y buscar nosotros los bolsos. Así se para esto. Tenemos que entrar a la pista y buscar los bolsos nosotros. Eso hay que hacer. Listo, no tenés... Cate tranquilo, andá... Lo busco yo los bolsos. Se terminó, loco, este país no da más. Yo hoy veía a la gente, una mina que vino a una médica de Jujuy, haciendo el cambio de pasaje. Los dejaron en Ezeiza. Asco, boludo. No saquen nunca más un pasaje en aerolíneas, boludo. Listo, ya está. No vuelen más en aerolíneas. Me da mucha pena por aerolíneas. No vuelen más, boludo. No vuelen más por aerolíneas. El tema es que hay lugares donde no vuelo a otra línea. Yo tengo que ir a Bahía Blanca, o tengo que agarrar el auto, irme por ruta con un bebé de cinco meses, o me tengo que meter a un avión de aerolíneas. Bueno, si hay vuelos de otras líneas, no saquen más un puto vuelo de aerolínea, boludo. Que explote por el aire y que se termine una vez por todas. Y que veamos quién le paga el sueldo a Viro. No saquen más pasaje por aerolínea. No seamos, boludo. Lamentablemente, del otro lado, como yo, soy usuario de aerolínea, pues no me queda otra. Veo a Bahía. Tengo un vuelo, no sé, Flybond, no sé qué garcha vuela. Tenés un vuelo, por una cuestión de laburo, no me queda otra. Tomamos una venda de aerolínea. Pero si pueden, no saquen más pasaje por aerolínea. Boludo, no le engorde más en la billetera al gordo impresentable este. No lo hagan más, boludo. No viajen más. Que explote por el aire ese gordo que vaya a laburar un planeador a Disney, boludo. Que se termine, ya está. Que no vuele más. ¿A qué se dedica? Lo tenía yo bien. Bueno, bueno, bueno. Que explote por el aire, dice Aerolíneas Argentinas. Ah, tremendo. El libertario Alejandro Fantino. Pero vos, fíjate, más allá de la bronca, no podemos detener en... En un momento, él reconoce por qué Aerolíneas Argentinas tiene que ser del Estado. Exacto. Exacto. Él dice en una línea, en una línea de bronca, dice, hay lugares a los que solo va Aerolíneas Argentinas. Y sí, ese es el punto. Ese es el punto, Fantino. Porque si fuera privada, justamente ese tipo de destinos que por ahí comercialmente no son rentables, no lo va a hacer una aerolínea como Flybond y JetSmart y demás. Básicamente porque no les conviene ir a provincias y ciudades que no son económicamente rentables. Hay rutas que no son rentables. Entonces lo que tenés que saber, Fantino, es que si Aerolíneas Argentinas explota por el aire, vos te vas a tener que ir en auto a Bahía Blanca. Más allá de Fantino, para no enojarse con Fantino, es un emisor de un discurso, de un argumento que es que reviente todo, no me importa nada. Está bastante extendido, pero además ahí está el reconocimiento de por qué tiene que haber una aerolínea de bandera. En el medio de su bronca está el reconocimiento de que hay lugares a los que solo va Aerolíneas Argentinas porque el privado no va. Bueno, en fin, también hay gente del bien, afortunadamente, como Ricardo Mollo. Siempre, Ricardo. Que en uno de sus shows pegó un sticker en apoyo a Aerolíneas Argentinas en su amplificador durante un recital de divididos en Córdoba y pega ahí el sticker de Aerolíneas Argentinas. Él en sus redes también, permanentemente. En su cuenta de Instagram está todo el tiempo bancando a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en particular, entre otros sectores, ¿no? Pero hay algo, me gustaría preguntarle qué vínculo afectivo debe haber también porque los banca y los banca mucho. Este video circuló y, bueno, por supuesto, generó la furia de los libertarios diciendo cuánto sale en dólares ese amplificador y la guitarra Gibson que tenés colgada. ¿Qué carajo tiene que ver? ¡Ay, por Dios! ¿Qué vas a vender el Marshall para pagar? Para que se compre él, Aerolíneas. Claro. Vende tus equipos y comprate un avión. Un delirio total, pero es parte de la era de la boludez, ya que hablamos de divididos que estamos atravesando en la Argentina. Cambiamos de tema. La recuperación fantasma de Milley. En agosto, el comercio PyME cayó 10,5% interanual y también retrocedió respecto a julio. Es decir, no hay recuperación a la vista. Las ventas minoristas del sector caen en términos anuales y mensuales. Mientras tanto, el gobierno sigue, insiste, con que ya está, ya pasó lo peor, ahora empezamos a rebotar, etcétera, etcétera. Las ventas minoristas PyME bajaron 10,5% interanual en agosto a precios constantes y con ese saldo acumulan una caída del 16,2% en los primeros ocho meses del año. Caída brutal, según el habitual relevamiento que realiza la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Dice CAME que la actividad comercial minorista de las PyME mantiene una marcada tendencia descendente a pesar de la mayor oferta de financiamiento y el incipiente resurgimiento de créditos personales. Dice la Cámara de los empresarios, y que además dirigencialmente tiene una línea amigable, mimosa. Con el gobierno de Milley. Sin embargo, después va a los datos de sus propios reglamentos y la realidad es bastante más compleja. Al momento de mencionar los obstáculos que enfrenta hoy la PyME, dicen que el 54% mencionó la falta de ventas, que se mantiene como la principal dificultad de la actividad. El 29% ubicó a los altos costos de producción y logísticos. Y el 8% a los obstáculos para acceder al crédito. Después hay un 4% que habla de problemas de cobranzas en los índices de ventas minoristas y los principales obstáculos que están enfrentando los comercios. Según CAME, atención con este dato, los consumidores chocan con los límites en sus tarjetas de crédito. Detectaron ahí que los rechazos en las compras de tarjeta de crédito por falta de límite fue otra de las características destacables de la actividad comercial este mes. Dice el informe de los empresarios del sector en este comunicado. O sea, la gente ya está con la tarjeta reventada. Básicamente no da más la tarjeta. Acá. Se derrite el plástico. Acá una. Estoy cansado, jefe, dice la tarjeta. No puedo más. Basta, basta. Bueno, durante el mes pasado los 7 ruros relevados registraron caídas interanuales en sus ventas. El mayor derrumbe anual lo sufrió Perfumerías con una severa baja de casi 30 puntos, seguido por farmacias. Mirá, está cayendo la venta en farmacias 17,4%. Esos dos sectores son también los que lideran la tabla roja de baja acumulada en lo que va de este 2024 con 32 y 27% de caída respectivamente. El miércoles el INDEC informará el dato de inflación de agosto. Otra novedad. El miércoles va a ser un día intenso. Casi todas las consultoras arriesgan que será algo más baja del 4%. Veremos. Mientras tanto, el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires indicó que la inflación en agosto fue de 4,2%, con una variación interanual de 243%. Según el informe, la suba estuvo principalmente impulsada por los aumentos en las tarifas del transporte y los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Y por lo general, los datos de la Dirección de Estadística Porteña suelen ser la antesala de la medición a nivel nacional hecha por el INDEC. En el territorio porteño registró una leve baja frente al 5,1% de aumentos en los precios registrados en julio. Así que bueno, atención al miércoles el dato de inflación. Si da menos de 4, olvídate. Tomar Masterclass, el mejor ministro de Economía en la historia del mundo, etcétera, etcétera. Esa es la que se viene. Bueno, decíamos ahí el relevamiento de la cama y la caída de la venta en las farmacias. Los remedios se van afuera. La exportación de medicamentos crece en medio del desplome local de ventas. Atención a este dato. Las exportaciones de medicamentos crecieron un 8,5% en julio. Y en lo que va del año, el sector acumuló un alza de 5%, con un fuerte crecimiento durante julio, según el último informe de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, es decir, los empresarios del sector. Y al mismo tiempo, el consumo de medicamentos acá, en el mercado interno, en el mercado argentino, bajó debido a la caída en el poder adquisitivo y el encarecimiento de los productos esenciales. Es decir, aumenta la exportación de medicamentos, baja el consumo de medicamentos en la Argentina. Algo similar a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la carne. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, el sector farmacéutico registró una caída del 26,4% en las ventas interanuales. Esta contracción impacta no solo en las farmacias, sino también en los laboratorios locales que compensan con exportaciones la caída del consumo en la Argentina. Lo que no pueden vender acá, lo exportan, entre otras razones. Algo similar a lo de la carne, que está en niveles récord de exportación y en la caída más impresionante de los últimos 100 años del consumo per cápita de carne en la Argentina. Es decir, no la comemos nosotros en la Argentina, se come afuera y la mejor carne, que esto igual ya venía pasando hace rato, la mejor carne siempre se quemó afuera, pero ahora la mejor, la regular, todas. Es porque acá no la venden. Acá se consigue difícil, difícil de conseguir, ¿no? Bien, avanzamos. Milet está con unos días de furia total y sigue con su fijación anal. Está en su etapa anal, ¿viste cómo los... Los niñitos. Los niñitos tienen una etapa anal. Sí, por supuesto. Y bueno, es como ahí resuelven en su conocimiento del cuerpo la experimentación y también es parte del crecimiento, ¿no? Milet sigue ahí. Sí, se quedó atrapado así que ya no va a crecer. No sé, se quedó atrapado en la etapa anal. Evidentemente es una obsesión, lo anal, lo sexual, ¿viste? Es como... Algo le pasa, evidentemente, ahí algo sucede, algo sucede. El viernes ya habló de vuelta de los mandriles, es decir, los que tienen... El culo rojo. El culo rojo. De producción de vaselina para los economistas pifiadores cereales. Le quiso dar una especie de lección personalizada a Cristina Kirchner. Esto es muy interesante porque ya venía del día anterior también. Pero bueno, con lo de Cristina es muy particular. Hay una línea, incluso ya una canción de los libertarios que es Me chupa la pija la opinión de los cucas. Cristina sacó un documento y Milet le contestó con una prácticamente cadena nacional. Sí, tengo para decirte un montón de cosas, Cristina. Evidentemente un poco la opinión de los cucas todavía importa. O por lo menos la de Cristina, ¿no? Duele, duele. Bueno, ya venía del día anterior en el foro de la ultraderecha y su discurso ante un semivacío centro cultural Kirchner, cuando puso ahí como objetivo de sus ideas medievales a los investigadores diciendo que son supuestos científicos e intelectuales, si tan buenos son que vayan al mercado privado y vendan libros. Y a los periodistas en particular, que ya son enemigos elegidos por la batalla cultural libertaria, hay una nota de Yebra en La Nación que dice, en 46 minutos de alocución acusó a los periodistas, propagandistas en venta al mejor postor, ensobrados esbirros, pauteros, corruptos, cómplices de Alberto Fernández y su cuarentena eterna, conspiradores que ponen palos en la rueda deseando que todo estalle y que reclaman censura para el que piensa distinto. Los llamó vomitivos y repugnantes, caraduras, integrantes de la casta que mantiene relaciones carnales con la vieja política porque tienen el culo sucio, insiste con el ano, denunció que lo atacan porque están llenos de insolencia y de impiedad y llamó a sus seguidores a resistir, el cielo los aplastará delante nuestro. Así está mi ley, está atravesando dos días de furia muy particular, bueno y con algunos enemigos elegidos y trabajando también esa enemistad, los periodistas en particular, por lo menos los comunicadores, la prensa, que por cierto todos los que eran los para él ensobrados y la casta, son todos los que están trabajando para él. Vos prendés la tele y todo eso de mejor postor, esbirros, pauteros, son los que hablan todo el tiempo piqui, piqui, piqui de las bondades de este experimento narcocapitalista en la tele. Sí, porque además no se entiende que los otros, quién serían, digamos, los ensobrados, quién serían los que ponen la plata, porque generalmente, bueno, se acusa a los periodistas de ensobrados porque un gobierno en particular pone guita, digamos, para que digan de determinada cosa. Pero además el gobierno también está poniendo, está claramente poniendo. Sí, por eso, está claro eso. Pero bueno, ahí en ese punto, qué sé yo, los pauteros de Kicillof, te dicen, bueno, y así, pero bueno, en esa andan, ¿no? Con Cristina en particular tuvo el viernes una fijación también, una obsesión. O sea, no es solo una fijación anal, sino también con Cristina. A quien, por lo menos hasta ahora, públicamente al menos, no tenía así como trato, más allá de decir, como ya ha dicho muchas veces, no sabe nada de economía, etcétera, etcétera. Esta vez fue particularmente violento con la expresidenta. Un resumen, por ejemplo, de las chicanas de Milley contra Cristina en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. El viernes, para tener una magnitud de lo enloquecido que está Milley y lo que le preocupa, evidentemente, la figura de la expresidenta. Vieron que Mohamed Ali llamaba a los fotógrafos y les decía, preparate que viene el knockout, tomen la foto porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández de Kirchner. Anote, señora, si usted el déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, genera inflación. Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Señora, usted tomó el país con 52 mil millones de dólares de reservas y lo destruyó. Si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que, quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Si es fácil, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Bueno, eso es un spot oficial de la comunicación del presidente. Un resumen con esa música así épica. De fondo, le dedicó no solo el discurso, sino la difusión de un video con un resumen de todo lo que dijo sobre Cristina. Entonces, evidentemente no les chupa tanto la pija la opinión de los cucas. ¿No? Como dicen... Y qué hábil Cristina, ¿no? Porque... Con un documento en Google Drive de ocho páginas. Mirá lo que le generó. Mirá lo que logró, mirá lo que logró Cristina, chicos. No la den por muerta. No, bueno, y también la semana pasada hubo un cruce en Twitter, ¿no? Entre uno y otro. Claro. Que pilla. Ella es muy pilla. Dejá de boludear con las redes, le dijo Cristina. Mirá, algo debo reconocer muy divertido que hizo anoche Majul en La Nación Más. Con inteligencia artificial, hizo leer un tuit de Cristina con la voz de Cristina. Escuchá, esto era una de las cosas que le dijo a Milay. Mirá. Cuando quieras, porque tenés tiempo y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el patria y te explicaré un poco. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo. ¡Dios mío! Es muy bueno. Tengo que reconocer que tú hoy en Majul ahí, ¿eh? Es muy bueno. Y lo sacó bastante parecida a la inteligencia artificial, en la entonación. ¡Muy! Es una imitadora. Es bastante. Mejor que muchas de las imitadoras de Cristina. Pero sí. Bueno, dejá de boludear en las redes, le dijo Cristina. Ponete a gobernar, entre otras cosas. Bueno, por cierto, para darle marco también a esta discusión, hay una encuesta que revela que Cristina tiene mejor imagen que Milay en el conurbano y es una de las consultoras que trabaja para la Casa Rosada. La que advirtió este dato, Reyes Filadoro, publicó una encuesta que ubica a Cristina como la figura con mejor imagen en el conurbano bonaerense. El relevamiento muestra a la expresidenta con 49% de imagen positiva, 23 de muy buena y 26 de buena. Y tiene el mismo porcentaje de rechazo, por la suma de 19, que tienen percepción mala, y 30 muy mala. Pero lidera el ranking, Cristina, seguida por el gobernador Axel Kicillof, que tendría un 46% de imagen positiva. Seguido por la vicepresidenta Victoria Villarroel, con 43% de imagen positiva en el conurbano. Y un margen, en el caso de Villarroel, más amplio de encuestados que no tienen opinión definida. O sea, no saben, no contestan o no la conocen. Bueno, Javier Milei en el conurbano se ubica cuarto, con un 38% de apoyo y un 58% de rechazo. Un número de aceptación bastante alto, la verdad, todavía si se tiene en cuenta el impacto brutal del ajuste. Pero, en el análisis, la consultora remarca que, por el impacto de la recesión económica en el conurbano bonaerense, dos tercios de las personas no llegan a fin de mes. Los problemas económicos mantienen a la mayoría de la población en estado de alerta y supervivencia. Dice esta encuesta de Reyes Filadoro, insisto, una de las consultoras que trabaja para la Casa Rosada. De los dirigentes medios, el que peor imagen tiene es Macri, con 74% de imagen negativa en el conurbano. Difícil para Macri salir a caminar por el conurbano. Dice la encuesta de Reyes Filadoro, esta consultora de consulta permanente, de trabajo para la Casa Rosada, que dos tercios de los bonaerenses encuestados no llegan a satisfacer sus necesidades básicas y casi un tercio se ubica en situación de emergencia económica. Además, un 30% reconoce estar endeudado, especialmente las personas de menores ingresos, y ahí el endeudamiento para comprar comida es un signo de época. Esto que ya distintos estudios y reglamentos han indicado, que es reventar la tarjeta ya no para comprar un electrodoméstico, comprar zapatillas, comprar ropa, cambiar algo de la casa, sino para ir al supermercado a comprar comida. Las últimas medidas de Milley cosechan un rechazo que supera el 60%, otra encuesta. No llegar a fin de mes, tener miedo a perder el trabajo y no saber qué pasará con la situación económica del país, siguen al tope de las preocupaciones de los argentinos en los últimos sondeos, que muestran en paralelo que sigue bajando el apoyo del gobierno de Javier Milley. Las últimas medidas del presidente, como el veto a la ley de movilidad jubilatoria, y también el envío de oro a Europa, que por ahí no está muy en la agenda, en el radar de los grandes medios y todo el tiempo hablando de eso, pero que generó un impacto, cosechan una desaprobación de hasta el 64% en la sociedad. Los encuestadores evalúan que la pérdida de apoyo, que se percibe, es homogénea, y entre los propios votantes de la libertad avanza, ya empieza a suceder esa situación. También es cierto, mantiene, y esto lo muestran todas las encuestas, hay como un tercio duro ahí de bancar a pesar de todo e incluso cada vez más. A medida que más complicada se pone la situación, hay un sector de los votantes de la ley que más banca, al jabo, ves por acá, que se mueran los demás, una cosa así. La consultora Analogías publicó esta semana su último informe de evaluación del gobierno nacional y expectativas económicas, y las publica Tiempo Argentino, en una nota de Jorgelina Naveiro, que indica entonces esta caída, de cómo particularmente, incluso entre quienes bancan a mi ley, hay algunas cosas que empiezan a hacer ruido. Vetarle un aumento de 18 mil pesos a los jubilados es una de ellas. Cambiamos de tema, pasamos al ataque en la rural, ¿se acuerdan la semana pasada? Sí, sí. La conmoción que eso generó. Hay un detenido, un presunto autor del ataque contra Nicolás Pino, en la sociedad rural, fue detenido este fin de semana, ya el juez Daniel Rafecas le tomó declaración indagatoria, negó la acusación, pero el juez lo dejó detenido. Se trata, atención con esto, de un agente inmobiliario que fue capturado en Floresta, negó los hechos, pero no se negó, no ofreció resistencia a la detención, según indican las crónicas, y quedó detenido mientras se instruyen más pruebas. Dicen que le encontraron una guía T, ¿la guía T todavía? ¿Te acordás? Qué analógico. En la que tenía marcada la sede del predio ferial de Buenos Aires, dicen tiene un antecedente penal de 2017 por amenazas antisemitas anónimas. Ah, tranqui. Pero atención a este párrafo de una nota de Clarín, de lo mejor que se publicó este fin de semana, para mi gusto. Una de las líneas de investigación del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Woolrich, era la pista de veganos extremistas. Sin embargo, el allanamiento habría desechado esa hipótesis, dos puntos, el detenido tenía milanesas de carne en la heladera y un pollo en el freezer. Gran nota, loco. Qué gran prueba, además, chicos. No iba contra los veganos. No es vegano, tiene milanesas de carne en la heladera. Ya está. Descartado vegano. Me imagino a los investigadores, no, no es vegano, tiene milanesas de carne y un pollo en el freezer. No, no es vegano. El presunto atacante es agente inmobiliario de la cadena RIMAX, en una de las sedes ubicadas en colegiales. En sus redes sociales intercala posteos de su fanatismo por River con memes anti-kishneristas y últimamente contenido anti-feminista. Entonces, lejos de ser un fanático K o un zurdo, más bien, perfila a ser algo más parecido a un votante de mi ley, por cierto. Lo que no aparecen son posteos vinculados al extremismo vegano o al ambientalismo, que fue en una primera instancia una de las líneas de investigación que se estaban siguiendo. De hecho, fuentes policiales confirmaron, publica Clarín, que en su heladera encontraron milanesas y un pollo congelado. Esta hipótesis está puesta en duda ahora, dice Clarín. De lo más lindo que se publicó este fin de semana, chicos, de lectura obligatoria. Bueno, sin embargo, el relato libertario del gobierno y sus tropas digitales continúa en... Es un peligroso terrorista de izquierda que intentó asesinar al presidente de la Rural. Con ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba. La derecha diario, propiedad de Cerimedo, uno de los estrategas digitales de la campaña del gobierno. Y también de un gallego ahora que anda dando vueltas en la Argentina, así como de manera muy intensa. Ahora, hablan del arresto al terrorista de izquierda, que intentó asesinar al presidente de la Rural. Ya, por lo menos la información que trasciende, ya vamos viendo que no se encuadraría en una persona de izquierda. Con los posteos en sus redes sociales que estamos viendo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había afirmado la semana pasada que el hecho fue un atentado. Y había apuntado también contra grupos extremistas, veganos o anarquistas. O sea, la ministra de Seguridad de la Nación, sin ninguna prueba, salió a instalar esa hipótesis. Casualmente, este caso le sirvió al gobierno en paralelo para pedirle a la oposición que no vete el DNU que le otorga 100.000 millones de pesos a la SIDE. La verdad, sin vuelta. Así es la estrategia. Miren, como sucede esto, nosotros necesitamos 100.000 palos en la SIDE. Para que esos hechos no pasen, necesitamos fondos reservados. Para que estas cosas no sucedan, ustedes nos tienen que dar a nosotros el control total de 100.000 palos. Entonces, es una forma de interpretar. No, no, no. Así Bullrich anoche le dijo con Majul en La Nación Más. Hay una razón. Cuando se piden fondos reservados, se piden fondos reservados porque nosotros necesitamos tecnología que esté más avanzada que la tecnología que tienen los terroristas en la Argentina, o los narcoterroristas o los narcocriminales. Para evitar cosas como las que pasaron el otro día. Hace un mes agarramos una banda entera en Mendoza, en la ciudad de Rivadavia, de personas que estaban trabajando ligadas al yihadismo islámico. Wow. Wow, dice Luis. Wow. ¿Qué tiras de freno? ¿Ves escucharon a la ministra de seguridad? No nos sorprende, ¿no? Ya la conocemos. Personas que estaban trabajando vinculadas al yihadismo islámico. Sí. Fuente de los deseos. Realmente, ¿no? Más allá de lo absurdo, hay que advertir lo peligroso que es que la ministra de seguridad de la nación esté diciendo en la tele, así, libremente. Encontramos el otro día en Mendoza, como quien te cuente una anécdota, ¿viste? ¿Sabés lo que pasó el otro día? ¿No sabés lo que pasó el otro día? Fuimos a Mendoza y encontramos uno que están ahí trabajando con el yihadismo islámico. Claro. Venían así el coso en la cabeza, todo. Es dramático. No, es peligroso porque, bueno, es una funcionaria. Te tenés que reír porque un poco, ¿qué vas a hacer, no? Pero es dramático tener a la ministra de seguridad tirando esas teorías en la tele. Después tendrán que hacerse responsables y eso genera luego alguna complicación, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces lo que está pasando en la Argentina, novedades importantes, otra vez en Venezuela, ¿no, Ori? Así es, el venezolano Enmundo González Urrutia, o sea, el candidato opositor, ¿no? A la presidencia llegó junto con su esposa a España donde recibió asilo político, donde pidió asilo político y lo va a recibir. Horas antes de su exilio, Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, reivindicaba la figura del dirigente opositor. Defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su religión o su raza. Apostando por los organismos multiratelares, por la legalidad internacional, por la ayuda al desarrollo, como las mejores herramientas para abordar y para proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Bueno, la palabra héroe te la discuto, ¿eh, Pedro? ¿Y qué tiene con los bulos, Pedro? No seas malo. Claro, no seas malo, por favor. Bueno, lo que sabemos ahora, porque no estaba tan claro, es que González Urrutia estuvo un mes refugiado en la Embajada de Países Bajos, antes, efectivamente, de trasladarse a la sede diplomática española y que viajó este fin de semana en un avión de las Fuerzas Aéreas de España hasta Madrid, donde no es el único dirigente opositor en haber pedido asilo político en los últimos años. Bueno, algunos estaban comentando qué es lo que allí se está armando, ¿no? Esa especie de diáspora opositora venezolana. También hay que recordar que hay 400.000 ciudadanos venezolanos exiliados en España. No es solamente, digamos, el lugar de reunión y la cita de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Es mucho más que eso, es un movimiento de gente que es bien complejo. Igual será interesante ver qué es lo que sucede entre toda esa gente que en algún momento ha querido ver a Maduro fuera del poder y que ahora se va a encontrar en Madrid. Bueno, ¿qué más decirle? Lo que no se sabe todavía es cómo esa salida va a impactar en la estrategia sobre la estrategia opositora en Venezuela. Algunos, incluso desde la propia oposición, consideran que podría debilitar el reclamo, que su salida podría debilitar el reclamo. Tampoco se sabe cuál va a ser el próximo paso a nivel internacional. Sí tenemos algunos indicios. Por ejemplo, el PP, que son los conservadores en España, estarían preparando un proyecto para reconocer a Consuelas Urrutia como presidente electo. O sea, una especie de Juan Guaidó con un nuevo packaging, ¿no? O sea, consideran... Elige tu propio presidente. ¿Me juegan a elegir presidentes? Sí, les encanta jugar a eso. Me gusta este. Sí. Para mí este. Este está bien. Vayamos con este. Claro. Bueno, consideran que sacar al dirigente opositor de Venezuela solo ayudó a despejar un poco más todavía la vía para Nicolás Maduro. A esto se suma otro movimiento, que es un escrito que va a presentar este lunes el gobierno de Javier Milei ante la Corte Penal Internacional para llamar a que ordene la captura de Nicolás Maduro. Digo, hay algunas señales, algunos movimientos. Vamos a tener que esperar a ver en qué converge. Venezuela, hay que decir que es y siempre ha sido muy funcional a lo que es la retórica derechista en contra de los progresismos y las izquierdas. Y que, por supuesto, se están haciendo un festín con lo que está sucediendo en Venezuela y que es a todas luces una ruptura de la institucionalidad. Entonces, les viene re bien en este momento. Hace décadas que lo vienen pidiendo. Está sucediendo. Para terminar, hablando de Argentina, Venezuela revocó el permiso a Brasil para representar a la Embajada Argentina en Caracas. Además, la sede diplomática fue rodeada en los últimos días, en las últimas horas por la Fuerza de Seguridad. Allí también cortaron la luz. En algún momento se habló tal vez de una especie de asalto inminente que no sucedió. En todo caso, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que los asilados en esa sede diplomática estaban planificando actividades terroristas. Otros piensan simplemente que querían poner presión para ayudar a que el dirigente opositor tomara la decisión de exiliarse. Bien, amigos, hasta ahí entonces este resumen de lunes. El resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda. De una realidad crítica. Y mientras esperamos el...